¡Suscríbete al canal! Soy director creativo de Fulfra Mixteco y esta nueva colección tiene como nombre Camino a Xibalba, está inspirada en el camino al inframundo maya, nos inspiramos mucho en los animales que llevan como a Xibalba al inframundo como lo son los murciélagos, los jaguares, los búhos, también hay como siete caminos, siete pisos. Que llegan al inframundo, entonces hay diferentes formas de desgarre a los seres humanos en el mundo maya para llegar a tu alma y cada piso te va quitando una parte del cuerpo. Por ejemplo, una de ellas es los jaguares, te van desgarrando el corazón, los cuchillos te van quitando como partes del cuerpo y tratad un poquito de esto. Utilizamos un poquito de prendas inspiradas en la vestimenta maya y lo usamos un poquito más streetwear y es como una colección muy colorida y muy actual. La experiencia en el Pop César Fashion Show fue muy cool, desde el principio estuvo atento al estilismo, a los pequeños detalles, acabamos muy contentos, muy felices y esperemos estar en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!